aló expresidente Uribe, que tal, como me le va si, aló, aló bien, pero venga a ver, cuénteme primero con quien hablo señor Uribe, habla con entrepelado el rey de las bromas, no se si usted me ha escuchado o me está siguiendo en el canal, creo que usted me está siguiendo en el canal, pero bueno ¿cómo ha estado? a ver señor que congencita tan de raca, cuénteme a ver, a usted quien le dio mi número, porque mi número cualquiera no lo tiene señor Uribe, tranquilo lo que pasa es que vi su número de teléfono en la base de datos de familias en acción que son subsidios a personas de escasos recursos aquí en Colombia yo me inscribí cuénteme, me está llamando para ir a reclamar el bonito de los 160 mil pesitos hombre, don Álvaro no, la verdad no es para eso es que me tomé el atrevimiento de llamarlo para ver cómo la está pasando con esta situación que está atravesando actualmente el país por culpa del coronavirus pues hermano ¿cómo que cómo la voy a estar pagando? si es que es bobo que llevando el bulto de la Roma como todos los colombianos usted sabe que yo tengo que mantener mis 300 hombres y en este momento no tengo ni con qué comprarle la melancita a Palomo y a Gacela claro que sí lo entiendo perfectamente don Álvaro y cuénteme Palomo y Gacela son sus otros dos hijos que tiene o aparte de de Tomás y Jerónimo usted es que es bobo o que no es que son mis dos caballos de paso fino ya, ya como así don Álvaro discúlpeme que pena no lo sabía pero bueno bueno deje tanta habladera hombre dígame si me va a dar el bono los 160 mil pesos o no pues don Álvaro yo llamaba pues como a saludarlo y a ver pues como la estaba pasando porque usted sabe que los colombianos nos encontramos en este momento en una crisis económica bastante maluca entonces hagamos una cosa don Álvaro tranquilo ya mismo me pongo en eso y le averigo si usted aplica para este subsidio don Álvaro porque veo que realmente usted lo necesita para pues hombre mantener sus 300 hombres que son los que me imagino que lo escoltan y para que le dé la melacita a Palomo y a Gacela ¿le parece? listo, listo pero bueno entonces yo lo dejo mi hijo porque tengo que ir a vender unos tapabocas y ya sabes que si no me conseguís ese bono de los 160 mil pesos usted va en la calle y usted ve en la cara marica aló sí un saludo un saludo ¡Suscríbete!